¡Halo! Os traigo un vídeo de contenido personalizado, esta vez navideño, y veréis a muchos integrantes aquí. Están los padres, la infante y dos perros. Y es porque voy a hacer un especial de navidad con chicas simmers. Al principio estaba descargando mucho de mujeres y de hombres también, pero al pensar, digo... Podría traer el contenido que voy a descargar para el especial, lo podría traer aquí, y así pues más contenido que hay, ¿no? Más completito. Así que bueno, vamos a empezar por mujeres. Lo primero que vamos a ver son accesorios, y traigo estos pendientitos, mirad qué bonitos que son, ¿eh? Luego traigo estos de aquí, que vienen en conjunto con ese colgante. ¡Queda precioso! Luego tengo estos pendientes de aquí de reno, que son monísimos. Luego tengo estos de lucecita, son muy bonitos. Luego tengo estos de... esa hoja, que ahora mismo... no me acuerdo cómo se llama. Luego estas bufandas, que son de tres patrones, tenemos esa de ahí, con estos colores. Luego tenemos esta, que son más de colores lisos, como también tiene estampados. Mira qué bonita, qué calentita se ve. Y luego tenemos esta de aquí, que es muy, muy bonita. La verdad es que esta bufanda me encantó. En maquillaje tenemos esta sombra de aquí, que me encanta. Es súper preciosa. Y tenemos también en tonos verdes y rojos, que me encanta. Es preciosísimo. Es muy navideño. Y luego tengo este brush, que es así de estrellita. Me encanta, ¿eh? Es muy bonito. Por cierto, encontraréis... Que no lo he dicho. Encontraréis los links en un comentario fijado. Y también en mi página de Wix, que por cierto, ya he aprendido a poner links en condiciones en mi página de Wix, ¿vale? Que no sabía ponerlo, ¿vale? O sea... Tenemos esta blusita de aquí, que me encanta la calidad. Me encanta cómo se ve. Es preciosísima. Luego tenemos este jersey, que es muy bonito. Es muy navideño. Trae colores lisos. Y también estampados, que son preciosos. Luego tenemos esta de aquí. Y vienen así estos diseños. Son muy bonitos. Luego tengo este, que es así como más colorido, ¿no? Es muy bonito. Luego tengo este de aquí, que es un top de cuello alto. Que también aquí hay fashion, ¿vale? No solamente jersey y pantalón. Muy bonito. También viene en colores lisos. Luego tenemos este, que me hace mucha gracia, ¿vale? Porque hay uno que pone... ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Bueno, si de mientras veis lo que trae. Yo lo encontraré. Hola. Este. All I want for Christmas is pizza. Me encanta. Luego tengo este, que es muy bonito. Este me enamoré. Tenemos estos de aquí, con patrones así de... A cuadros. Y luego tenemos estos. Mira qué bonitos son. Me encanta. De verdad, me encanta. Es divino. Luego tengo este, que es un conjunto que va con ese de aquí. Me encanta este conjunto. Es genial, ¿eh? Me encanta. Luego tengo este jersey, que es muy bonito también. Tiene el detalle de estar así un poquito levantado para un pantalón más alto. Y así que quede como textura ahí, ¿no? Está genial. Ahí me encanta. Luego tengo este de aquí, que tiene en muchos colores. Y me encanta porque es un conjunto. Ahí vamos a ponérselo así, que me ha gustado. El pantalón es este de aquí. Me encanta. Mira qué bonito queda. Ahí. Mira qué bonito. Que me encanta. Luego tengo este... Vamos a quitarle el pantalón. Ahí. Ese jersey con cuello de barco, creo que se le dice. Y es muy bonito. Me encanta la textura que trae, ¿eh? Luego tengo este jersey de aquí. Viene en tres colores. Y es muy bonito. Luego tengo este top, que este top viene con una falda. Y queda muy bonita. También tiene... También tiene diferentes colores. Así, muy bonito. Luego tenemos este jersey de aquí. Voy a quitarle la falda. Y me gustan mucho los patrones. Este creo que también lo tengo para hombres. Ahora lo vamos a ver. Me gusta mucho. Esto es una malla. Esta es la malla de este. Y luego tenemos este... Este cuello alto con el chaleco. O el... No sé cómo se dice, Mario. Yo no soy experta en moda. Muchas de las cosas no sé ni cómo se llaman. Yo siempre digo jersey a todo. Y bueno, es muy bonito. Vamos a pasar a cuerpo entero. Tengo este vestido súper sexy de ahí. Bueno, de cuerpo entero. No es vestido especialmente, pero... Es muy mono. Luego tenemos este pedazo de vestido. Esto es una maravilla. Mirad qué bonito. Es preciosísimo. Luego tenemos este vestido de aquí. Que me gusta mucho. Es así simple, pero... Muy navideño. O sea, todo lo que sea navideño me encanta. Y este vestido me encanta. Hola. Es genial. Y viene también en diferentes colores. Me encanta. Luego tengo este pijamilla. Que me encanta. Muy bonito. Mirad... Los renos. Tengo una pared que traje en el vídeo de decoración navideña. Que se parece mucho a esta fraguilla. O ese pantaloncillo. Y luego tenemos este. Qué bonito. Me encanta. Luego tengo este vestido. Que es muy calentito. Se nota que es súper calentito. Preciosísimo. También trae así en colores... En colores lisos. Está muy bien. Luego tengo este vestido de aquí. Me gusta muchísimo la textura. Así de lana calentito. Luego tengo este. Que este me encantó. Mirad los colores. Es maravilloso. Y luego tengo este pijama. ¿Vale? Que se aplica a todas las edades. ¿Vale? Vamos a mirarlo en infantes. Como queda. Aquí lo tenemos. Así quedaría en infantes. En perro no. Sería muy gracioso que también se aplicara a perros. Pero no. Aquí en hombres. Y en niños también. Yo no tengo niños aquí ahora mismo. Pero también se puede aplicar a niños. Y luego tenemos este pijama. Este pijamita que también lo tienen los hombres. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y van los dos divinos en conjunto. Y en accesorios también traigo unas calcetas así súper monas. Muy bonitas. Vamos a pasar a infantes. Bueno, a infantes no. A hombres. Sí. Primeramente tenemos este jersey muy, muy bonito. Súper invernal. Me encanta. Luego tenemos este que es muy parecido. También tiene colores lisos. Luego tenemos este de aquí. Es muy bonito. Me encanta muchísimo los patrones que trae. Luego tenemos este que viene en dos swatches. Muy bonito. Este me encanta porque es súper friki. ¿Vale? Me encanta. Luego tenemos este. Este es muy bonito también. Luego tenemos esto. Esto me encanta. ¿Vale? Esto es de Juego de Tronos. Me gusta muchísimo cómo se ve y los colores. Es genial. Luego tenemos este que me encanta. O sea, es de Papá Noel. Es así como muy simpático. ¿No? Luego tenemos esta. Esta camiseta de manga larga. Es muy bonita también. Luego tenemos el traje de Papá Noel sexy. Que viene en conjunto con unos pantalones. También tenemos así a cuadros. Y lo podéis poner así, en conjuntito. Luego tenemos este. Este de aquí que es así muy bonito también. Mira qué chulo el de calavera. El de calavera está genial. Luego tenemos esta de aquí que esta me gustó mucho. Tiene la chaqueta y luego por debajo una camiseta. Es muy chuli. Luego tenemos esta que esta me gusta mucho. Está muy, muy guay. Luego tenemos esta que me encantan los motivos que trae. Es genial. En cuerpo entero tenemos este disfraz de Papá Noel más serio. ¿Vale? No tan sexy. En versión normal. Y este traje trae las calcetas estas. Que lo puedes poner a juego. Está muy chuli. Ahora sí vamos a pasar a infantes. Lo primero nos vamos a sombreros y trae un gorrito para infantes. Que en el juego no hay al parecer. Mira qué chuli. Me encanta cómo se ve este gorrito. Vamos a dejárselo puesto. Vamos a pasar a jersey. Que ese jersey me encanta. Es precioso. Mira qué bonito. Es súper kawaii. Y se ve precioso en niños. Luego tenemos este. Este es el jersey navideño. Invernal. Muy bonito. En parte de abajo tengo este peto. Vamos a quitarle... Mira qué bonito que se ve. Qué monería. Y en cuerpo entero traigo este peto. Muy bonito. Ah, y ese peto viene... Viene con esto. Mira qué chuli. Qué bonito. Y esto se me descargó, pero no sé... Ahora mismo no me acuerdo. Esto viene con algo. Con algo que os enseño, pero... No caigo ahora mismo. Trae este abrigo. Ah, pues creo que... Sí, los zapatos vienen con ese abrigo. Es un abrigo muy calentito. Muy mono. Me encanta. Es muy bonito. Luego tenemos este vestidito. Que me encanta, ¿vale? O sea, es precioso. Tenemos los colores lisos aquí. Y también tenemos colores... Así estampados. Todos son con motivos de Navidad. Es muy bonito. Me encanta. Luego tenemos... Este... Vamos a quitar los zapatos. Este mono. ¿Vale? Es un mono muy bonito. Es solo de un color, pero... Es muy elegante. Luego tenemos este vestidito. Este vestido me encanta. Es muy bonito. Y otro pijamita. Que es muy bonito. Mirad qué tierno. También es de motivos de Navidad. Tengo este disfraz de... Que era de Nomo de Santa Claus. Y por último vamos a pasar... A los animales. De animales encontré poquito. También porque mi pensamiento era... Solamente... Para el especial... De Navidad. Aquí tenemos... Unas lucecitas que es que... ¡Ah! ¡Estáte quieto, perro! Siéntate. ¿Sí? Muy bien. Luego te doy una chucha. Mira qué bonito. Se ven muy, muy, muy bonitas estas lucecitas. Y queda... Genial para vuestro animal en Navidad. Luego tenemos este de aquí que es más simple. Pero también es muy gracioso. Luego tenemos este jersey. Me encanta cómo le queda. De verdad es muy bonito. Luego tenemos este otro. Que también es muy bonito. Me encanta. En perros... Pequeños. Esto. Es que esto no lo tengo para perro grande. Que luego me di cuenta. A ver. Siéntate. Ahí para que se vea bien los motivos. Mira qué chuli. Se ve súper precioso. Y me encantan los dibujillos que trae. Son muy bonitos. Le queda súper bonito al perrete. Mira qué chuli. Plas. Ay qué tierno. Mira qué mono. Mira qué bonito le queda. Y es maravilloso. O sea, si tienes a tu perro navideño también. Y hasta aquí el videíto de hoy. Espero que os haya gustado todo. Os recuerdo que tengo ocho outfits ya subidos. Os dejaré por aquí el link. O lo dejaré abajo. También el fondo del caso. Os lo comparto por ahí. Lo que sí, primeramente tendréis que ir a ese vídeo. Porque comparto todo lo que tengo de Navidad. Incluso cosas que no aparecen aquí. Y luego puedes descargar de aquí. Que son cosas que descargué hace poco. Y de manera individual. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente videíto. Chao. 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 Chao.